¡Venga maestro, vamos de trabajo! Rosa, Rosa, eres con un puño seis y contempla en tus besos, destroza mi rostro, único yo, hasta que me supo lo tienes. ¡Venga maestro, vamos de verdad! Rosa, Rosa, pide nunca que quieras, pero nunca pides que de amor te muero, solo me voy a morir. ¡Venga maestro, me voy a morir! ¡Ay, Rosa! ¡Venga maestro, me voy a morir! 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 Rosa, Rosa, oh mi punto seis y contempla en tus besos, destroza mi rostro, único yo, hasta que me supo lo tienes. ¡Venga maestro, me voy a morir! ¡Venga maestro, me voy a morir! Pero nunca pides que de amor te muero, solo me voy a morir. ¡Venga maestro, me voy a morir! ¡Venga maestro, me voy a morir! ¡Rosa, roja! ¡Genial! ¡Sandro! ¡Qué grande! ¡El ritmo de la noche en vivo! ¡Aquí está el maestro con nosotros!